Música Mira, este torneo consta de tres etapas. Esta es la segunda, que es selectivo para el nacional escolar que se realiza en la región del Bío Bío en el mes de septiembre. La verdad que la convocatoria resultó bastante amplia. El martes, por ejemplo, tuvimos sobre 600 chicos. Ya en este minuto, por tema de programa horario, tenemos alrededor de 300. Y lo otro que es un día sábado, que va a ser el sábado 16. De acá salen los chicos, como te decía, que van a representar a la región en estos Juegos Nacionales. Y los que ganan en los Juegos Nacionales van al Sudamericano. Este es el campeonato regional. Participan establecimientos de toda la región quienes nos van a representar en los Juegos Deportivos Escolares a nivel nacional. Bueno, en San Fernando, principalmente, están aquellos que pueden lograr las marcas que se les exigen para esta competencia. El nivel de competencia es muy alto. Así que hay una buena participación, sobre todo, del colegio del Instituto Marista San Fernando Coro. La competencia es muy buena. Muy participadora también. Buenos colegios también. Difícil, si viene. Estuvo buenísimo porque hay hartos colegios. He entretenido el ánimo en las barras. Y yo, competir, no soy el tío de ninguna.